Le robaron el carro a mi hermano, broma pesada parte 3. Lo que pasa es que no aparecen, ya tengo una hora aquí esperando. Carlos, ¿cuándo me costó? Pues pues pendejo no, ahorita estoy transmitiendo para que la gente vea que... Y compartan esa mierda, pues papá mucha comparten. Que tomate o coja vos tal vez no te va a hacer daño. Nomás que pan si te debo vos, no traje pan. Ah, pero... Es pendejo, ahorita estoy sin mierda. Por eso. Vota, ¿para qué lloras? Vota, yo sé, el dinero va y viene va, pero... No te preocupas, yo te voy a dar raíz. Yo te voy a dar raíz de mi carro, yo no te preocupas. Nomás me das la gasolina porque... Gracias tampoco lo voy a llevar, hermano. Ya, lo perdí, ¿qué p*** voy a hacer cerote? Ya no llorás, man. Ay, tenés fuerza, man. Toma, toma tu coja que te di cerote. Yo no llorás cerote, mi p***. Ya que voy a hacer cerote, perdí un carro. Mames del año, ¿qué p*** vas a hacer? Pues nada. Menos a Dios, ya lo voy a compartir la gente. Yo estoy grabando, estoy documentando todo. Pues da mi chance, deja, voy a ver que... De repente yo consigo alguien que me dé información. A ver que p***. Pura m***, ahorita lo voy a tener en el carro a ver que p***. Muchachos, si me pasé de lanza. A ver, p***. Pero ahora está hecho. Ese cerote está llorando. Por p***, ¿eh? ¿Cuánto me debían m***? A la p***. La cara de ese, ¿no? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.